Muy buenas tardes, estamos nuevamente en Martes en Decora con Ale, el espacio donde tú encontrarás miles de ideas para todos tus sueños. Y estamos empezando el 2016, yo estoy realmente muy entusiasmada con este año porque realmente he tenido un tiempo para poder hacer mis propósitos de este año y quiero compartirlos con ustedes para que ustedes puedan escoger entre ellos cuál es el adecuado para ti, para cómo mejorar tu vida y cómo tener un 2016 muy exitoso para ti y para toda tu familia. Así que vamos a compartir primero el primer propósito que es organizar un poco la casa. Y como eso es un proyecto muy grande, voy a comenzar con la prioridad que es organizar la vida de mis hijos. Yo tengo hijos de tres edades, tengo uno de 15, uno de 12, pero todavía tengo un pequeño de 8 años. Y para mí, él es una prioridad porque es alguien que necesita todavía mucho de mi tiempo y dedicación para esmerarse y salir bien en la escuela. Entonces, mi propósito de este año es organizar un poco el cuarto de Alejandro. Y aquí quiero ver con ustedes y compartir con ustedes tips que pueden hacer muy fáciles y prácticos para su casa. Donde ustedes pueden organizar a todos sus hijos pequeños y grandes, porque esto aplica para todo, incluso hasta para el marido les pudiera servir. Entonces, vamos a hablar un poco del espacio. Es importante que los niños tengan un espacio que puedan llamar propio, que puedan ellos sentirse bien y que ese es un espacio dedicado para ellos, especialmente para sus tareas y actividades que puedan desarrollar su creatividad. Entonces, aquí hemos preparado una esquina en donde vemos una mesa pequeña, vemos dos sillitas, ¿verdad? Que son adaptadas a su tamañito y a su movilidad. Cosas que ellos pueden tener a la mano y que puedan sentirse ellos cómodos. Entonces, tener una mesa o tener una silla que sea adecuada para él es muy importante, ¿verdad? Que no estemos sentando los niños en el comedor y gritándoles que no vayan a rayar la madera, que no vayan a ensuciar la mesa, sino que este es un espacio, una esquinita especialmente para ellos. Lo otro importante es enseñarles a organizar y a recoger todo. Que ellos tengan una responsabilidad de mantener su espacio nítido y ordenado. Ellos pueden ocupar iPads, pueden ocupar computadoras, o sea que ocupar sus manitas para organizar y limpiar no es algo difícil. Es algo que tenemos que enseñarles desde pequeños y manteniéndoles o enseñándoles que cada cosa tiene su lugar es la manera de hacerlo. Así que aquí tenemos un mueble que tiene seis cubículos y lo que hemos hecho es puesto canastas y cajas organizadoras para que ellos sepan a dónde van las cosas. Ahí pueden poner libros, ahí pueden poner sus juguetes, ahí pueden poner sus crayolas, todo lo que sea que ellos necesiten para su día a día puede estar organizado de esta forma. Bueno, además de tener todo en su lugar y en su puesto, es importante tener iluminación. La iluminación para el trabajo, especialmente para los ojos de los niños, es muy importante. Entonces en esa esquina de trabajo, de actividades que tengan, no se olviden de poner una lámpara, puede ser decorativa, puede ser de colores para alegrarles el espacio, pero sí tiene que tener la apropiada iluminación el niño para trabajar. Y otra cosa que es importantísimo es tener una pizarra. La pizarra puede poner ustedes las reglas de la casa, entonces ahí podemos poner Alejandro, no te olvides de poner todo en su lugar. O poner actividades de primero los deberes, después el juego. Cualquier cosa que les recuerde a los niños cuáles son las cosas que pueden hacer o incluso las reglas de lo que no pueden hacer en casa. Tener reglas claras ayuda a los niños a tener una disciplina y a tener expectativas de lo que pueden esperar de nosotros los padres y de ellos. Así que esto es un espacio espectacular, muy lindo, colorido y creo que pueden apoyar e incorporar varias de estas ideas en casa. El segundo propósito de este año para mí es hacer un mapa de nuestro tesoro o de nuestro propósito. ¿Y qué necesitamos para esto? Necesitamos un papel en blanco, ¿verdad? Todos tenemos sueños. Si no soñamos y no lo ponemos en papel, es difícil que nos recordemos o que pongamos o que pidamos ayuda para conseguir que estos sueños se nos vuelvan realidad. Entonces en un papel lo pueden hacer en familia, lo puede hacer cada uno de sus miembros de la familia. Puede agarrar un papel y con revistas y tijeras ir cortando cuáles son esas imágenes y cuáles son esos propósitos para el 2016. Si nos queremos ir de viaje, si queremos comprar carro nuevo, si queremos comenzar una carrera y comenzar a estudiar. Todas esas cosas que queremos lograr, grandes pero también pequeñas. Tenemos que tener logros o metas pequeñas para que nos recuerden que podemos lograr cosas también en nuestra vida en el día a día. Entonces en vez de poner que vamos a perder 20 libras o 15 libras, ¿por qué no nos ponemos como meta que vamos a comer saludable? Entonces en este mapa podemos poner frutas frescas, ensaladas, desayunar para aquellos que no desayunan y piensan que saltándose un tiempo de comida es saludable para ustedes. Eso puede ser un propósito. Ahora voy a desayunar y voy a tener mis tres comidas bien. Así que cualquier propósito que ustedes tengan para este año, ponerlo en papel y ponerlo con dibujos, dedicarse el tiempo de hacerlo, especialmente si lo hacen en Familias Fabuloso, es una de las recomendaciones grandes que nosotros también aquí en Tres Puntos y en Decora con Ale estamos haciendo. Así que haz un plan de vida y lo pones lindo para que te puedas recordar y lo pones en un lugar donde siempre lo puedes ver. Así que ese es el propósito número dos. Nuestro tercer propósito y recomendación para ustedes es crear tiempo para relaciones. Hace unos días escuché a un señor que se llama Robert Waldegner y él dio una charla en un programa de YouTube que se llama TED Talks. Y los TED Talks son algo que inspiran muchísimo a mi persona a ponerme propósitos y cómo mejorar mi vida. Y él hablaba mucho de lo que es tener una buena vida, lo que es tener una vida feliz. Y hablaba de un estudio que tiene 75 años en donde se estudió a hombres de pocos recursos y a hombres universitarios de las mejores universidades de Estados Unidos y estudió la vida de ellos por 75 años. Y los resultados que dio el estudio fue algo espectacular, algo que realmente tocó mi vida y espero que pueda ayudarlos a ustedes a crear estas buenas relaciones. Así que la felicidad, lo que dijo el estudio es que la felicidad está basada en tener buenas relaciones, relaciones de verdad, de profundidad con seres queridos, sean familia o amigos. Así que este año yo les recomiendo que empecemos a dedicarnos tiempo en familia y a esas relaciones que capaz no han sido tan buenas en el 2015. Busquemos y hagamos un esfuerzo de mejorar, de mejorar esas relaciones y tener el tiempo de conversar, escuchar y solucionar cualquier diferencia que hayamos tenido en el pasado. Entonces tener buenas relaciones, conversar y compartir en familia es el propósito número tres que Decora con Ale te recomiendo. Nuestro último propósito, el propósito número cuatro es vivir el presente. Ustedes se sorprenderían al saber que el 60% de nuestro tiempo lo dedicamos a pensar en el pasado, en lo que hicimos, en lo que pude haber hecho, en lo que dije, en lo que no dije. Y eso es realmente negativo para nuestro presente. Después pasamos el 30% de nuestro tiempo pensando en el futuro, en lo que voy a hacer, en lo que quiero hacer, en lo que vamos a lograr. Y eso es bueno, pero solo dedicamos el 10% de nuestro tiempo al hoy, al presente. Y eso es algo que debemos cambiar. Pensemos realmente cómo vivimos nuestro día a día, cuánto tiempo dedicamos a pensar en el pasado. El pasado son lecciones aprendidas, pero no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para cambiarlo. Pero sí podemos dedicar el tiempo a vivir el hoy, a vivir lo que estamos haciendo hoy, amando lo que hacemos hoy y amando las personas con las que estamos el día de hoy. Y sí, es importante pensar en el futuro, pero esos planes no se van a hacer fáciles si no vivimos el hoy y el presente. Así que estos son los propósitos de Decora con Ale. Empieza a aplicarlos hoy y puedes escribirme en mi fanpage y compartir todo lo que vas logrando y lo que te ha servido. Espero que sea de mucha utilidad. Ahora, todos los martes vamos a contestar una pregunta de las personas que nos escriben en nuestra fanpage. Y la pregunta que vamos a contestar hoy se trata de Leslie Monterrosa y nos escribe en nuestra fanpage. Quiero pintar mi sala utilizando dos colores, naranja y beige. ¿En cuáles paredes debo aplicar el color naranja? ¿En las dos más anchas o en las dos más angostas? Bueno, Leslie, primero muchas gracias por escribir a Decora con Ale. Es un gusto para mí poder apoyar en tu creación de tu sueño en tu casa. Bueno, cuando vamos a ver, lo primero que vas a tener que decidir o pensar cuando estás pintando es en la iluminación del cuarto y el tamaño del cuarto, ¿verdad? Si tienes mucha iluminación, no importa que pintes dos paredes oscuras porque eso no va a afectar la iluminación de la casa. Pero si tú pintas las dos más anchas, vas a crear el espacio más largo. Si pintas las dos más angostas, lo vas a hacer más angosto. Así que dependiendo del tamaño de tu cuarto y lo que quieres crear, si esto es sala o comedor, de eso deberías de aplicar el color más oscuro. Entonces, si estás en un ambiente, acuérdate que si pintas las dos paralelas, vas a crear como un túnel. Vas a crear un túnel y vas a hacer que el espacio se vea más angosto. Si vas a pintar una pared del fondo, tu ojo va a enfocarse hasta el final. Eso va a ser el ojo de enfoque, va a ser el final y lo vas a hacer más amplio. Así que esos son los consejos y espero que lo puedas usar en tu decoración de casa, Lesslie. Muchas gracias. Ahora les tengo una sorpresa. Todos los martes vamos a estar rifando o dando algo para ustedes los que están viendo el programa de Decora con Ale. Y en esta ocasión vamos a regalar las dos sillas que ustedes ven aquí, la naranja y la roja. Entonces, para los primeros dos televidentes que llamen ahorita al programa y dejen sus datos, se ganan la silla naranja o la roja. Pueden ser dos. Vamos a rifar las dos a dos personas individuales. Así que apúrense, llamen ahorita al programa y nosotros nos comunicamos con ustedes para que puedan recoger las sillas aquí en tres puntos. Así que muchísimas gracias. Espero que este sea un año fabuloso para ustedes y para todos ustedes. Mis mejores deseos y espero que sigan viendo Decora con Ale. Nos vemos hasta la próxima.